Pero que eran como cascos de animales así, pero solamente eran dos. El macho cabrillo. Solo eran dos. Dos cascos. Ajá, y que iba caminando así, pero no se escuchaban como normalmente un caballo con cuatro patas y así. Sino que ese era solamente dos. Como pasos, pero de casco. Ah, exacto. Y desde, desde, porque vaya, está el baño, también usted, y se tiene que meter para adentro esta otra puerta. Y tiene que, no, para meterse a la casa. Y esa puerta estaba cerrada y con llave. Y todo, todo con llave. Y entonces, y cuando yo voy a sentir, estaba, estaba, o sea, yo la escuchaba, estaba en la puerta del cuarto. Y estaba en este estilo, ve. Así, pero rayaba la puerta. Y entonces, y yo solo me quedé así, yo hasta apagué el teléfono. Ay no, me da hasta ganas de llorar. Pero el doc sí contó de que yo a esa casa siempre ha escuchado cosas. Siempre me he asustado. Y es una de tantas que me ha pasado. Y entonces, y esto yo no le quería contar porque yo sé que el doc también es miedoso, igual que yo. Y dije yo, no le, no voy a contar porque, pues sí, va, él se queda ahí todos los días. Me va a apoyar, ¿no? Se me llega a sentar a la par de la cama. Ajá. Y la otra vez que yo fui a la tienda, la valla creo que andamos. Va. Ajá. Pero pues sí. Esa, y yo no le quería contar, va, por lo mismo. Porque el doc se queda ahí, pero en la puerta empezó a aruñar. Pero... Escucha gemido, doc, cuando se queda a la lejana también ahí. A las tres de la madrugada, gemido. Lo siento. Allá va vos de Bayunco, madre. Sí, Bayunco, madre. Y entonces, y empezó a aruñar desde arriba hasta abajo, llegaba hasta el piso. Y yo cuando escuché eso, a mí se me pusieron los pelos de punta y de todo. O sea, yo hasta lloré en el momento. Cuando se calmó y de la nada, desde la entrada de la casa. De la puerta, de la entrada. Se empezó a reír. Pero se empezó a reír. ¿Ves? Se empezó a reír, pero a carcajadas. Así como... Como le hizo... Gríos. Como le hizo Tico hace rato. Pero... Bien, bien horrible. Y era como que andaba rondeando el cuarto. Pero a puras carcajadas. Y él rayaba. Y se escuchaba que se perdía. Y luego se volvía a escuchar cerca. Y yo, no, yo dije, yo me voy a poner los audífonos. Porque imagínense, yo sola en la casa. Y con esa cosa que yo escuchaba ahí. Dios me guarde. Y yo dije, no, esto me va a... Hoy sí me van a ganar el alma. Pero igual, siempre siento yo que me van a ganar el alma. Porque cuando me salió la mujer de blanco fue lo mismo también. Sabía que hay niveles de mal espíritu. Sí, pues sí. Hay niveles. Y todo lo que le salen a las personas, así, por muy más fuerte que sea, nunca se nombra como diablo. Porque nunca se... No, es que... El diablo es el que va a salir. Es que no, son demonios. Porque en la Biblia dice que... Es un hombre elegante, hermoso. El C te va a presentar bonito. Y no sos capaz de soportar su presencia. Es igual, el diablo no tiene derecho de andar acá en el mundo. Pero es que son demonios. Son demonios, sí, pero él no. Malos espíritus. Y eso que dice, diablo, sí, es cierto. Porque lo que le digo yo del niño que me decía el mamá. Y que quería que yo fuera la mamá de él. Que le diga la mamá. Sí, también. Pero es que él quería que yo fuera su mamá. Este niño se me asemejaba a mí como un niño... ¡Ay! ¡Ay, Angie! Se me asemejaba a mí como un niño de dos años, pa. Y yo pensé cuando lo veía, no le veía la cara. Pero a mí no me daba miedo, sino que me daba lástima. Al contrario. Porque yo sabía de la historia del niño que según había sido un niño y su hermanita que los habían violado y los habían matado. Y los habían ido a echar el cuerpecito de ellos en un pozo que estaba a la par, en la casa rosada. A la par donde nosotros. Entonces el niño empezó a salir desde que nosotros destruimos el pozo para hacer la casa. Se llegaba a meter hasta el corral de mi hijo porque hasta las huellitas dejaba ahí. Y jugaba con las cosas de él. Pero no cuando se me apareció la mujer de blanco y la tuve como de aquí donde está vos. Echaba a mí hasta la mano, me agarraba el niño. Y yo le decía, no, yo no soy tu mamá. Yo soy mamá de Yair, le decía, yo soy de mi hijo. Y el niño solo eso me decía que quería que yo fuera la mamá y se le iba. Bueno, por lo que cuentan, madre, que dicen que un mal espíritu ya sea del niño es muy probable que quedes loco. ¿Por qué? Porque lo que buscas es más fuerte y es más poderoso. ¿Por qué? Porque el niño quiere jugar con vos, quiere... Bueno, yo te digo, pero yo no entiendo por qué yo quedé así con mi mamá. Pero la mayoría de espíritu de los niños se le aparecen a niños también. Sí, sí. Y es que con mi sobrina jugaban dos niños. Pero a los niños no le hacen daño. A los amortos es. Y es que eso le iba a decir que con mi hijo el niño jugaba. Pero imagínate que quizás porque te sentía como mamá. Ajá. Es lo que te digo porque él me decía de que él quería una mamá porque no tenía. Pero sí a veces cuando, así como usted dice, va que a veces a niños hay que le expresen espíritus de niños, va. Pero a veces porque los niños son como sagrados, va. Digamos que son como... Más inocentes. Almas más inocentes. Bueno, entonces por eso se les muestra así como demonios bien poderosos. Porque es lo que más presidencia. Va una alma de una niña, de un niño que no sabe... Ajá, no sabe nada del mundo. Ajá, eso, exacto. Y entonces siempre para ser humano siempre buscan a los niños. Pero al final, al final... Ya, te voy a gustar de verdad que veo los gritos a un lado. No, un mal espíritu niño. Eso que dirías. Al final, al final todos los malos espíritus son demonios. Sí. O hay algún mal espíritu que sea como de un alma que anda vagando por aquí. No, yo digo de que las almas no tienen derecho de andar en este mundo porque según... O sea, cuando te morís vas a un descanso. Entonces los demonios... Se apoderan y se asemejan a personas. Ajá, no es que se apodieran, no es que se asemejan a personas. Porque imagínese mi mamá. Pero ¿por qué un demonio se va, por ejemplo, a no transformar, sino que apoderarse? Ajá. Simular ser un niño, pues, que va a jugar con otro niño, por ejemplo. Por eso, porque saben de que un niño no le va a tener miedo a otro niño. Va a decir, ay, es mi imaginario y eso. Porque imagínese que mi mamá, ella no tiene la hermana, va. Y ella... Porque depende de sacrificio. Y ella, ella dice de que la hermana se le parece y que ella platica con ella. Vaya. Y que mi hermana... Y que hasta se la baja. Entonces, por eso digo, entonces un demonio... Un demonio, ajá, vaya, pero si... ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Qué va a ganarse? Y ellos lo que quieren es ganarse las almas. En mi punto de vista... O hacer daño. Mire, en mi punto de vista yo lo veo de esta manera. Yo digo de que si a mí un espíritu se me presenta, o sea, depende en qué momento se haga, se me presenta, yo no lo voy a tomar como un espíritu de bien, va. Porque yo sé que si Dios se me va a manifestar, se me va a manifestar, eso no lo va a hacer de una manera, o malo, sino que lo va a hacer de otra manera diferente. Sí, pero es que vos decís eso, pero acordate de que tal vez el dolor de haber perdido a un ser tan querido, te hace hasta, o sea, lo está viendo después de que está muerto y decir, uuuh, chico, aquí está, lo voy a abrazar, o sea, como que te gana el sentimiento ese de querer verlo y hasta se afigura, pues, porque ella la ve y la abraza y hasta le cuenta sus cosas y todo, y ella dice que es la hermana de ella. Y no le tiene miedo, ¿verdad? No le tiene miedo, o sea, ella hasta se alegra cuando me dice, mira, fíjate que vino tu tía y yo así, ¿cómo? Vaya, es lo mismo que decía la Laura, la Laura, no le tenía miedo a la... Vaya, es lo que le digo. Porque engañan. Él se presentía, al contrario, protegida. Quizás se le está presentando así y poco a poco se le va a ir ganando. Pues es que eso es lo que digo yo, porque igual ella no es tanto así, porque siempre ha tenido la costumbre de orar en la mañana y orar en la noche, entonces es como que cuando ella no ora, dice que llega, mi hermana, mi hermana, me dice a ella. Ajá. Que se le aparece cuando no ora, entonces para que ore menos. Ajá, es lo que te va. Vaya, y eso mismo le pasa a mi abuela también, ella dice que ve a la hija de ella y como es su hija querida, ella dice que se pone a platicar hasta todas las noches si es posible con ella, y yo le digo, ¿y cómo va a venir si no tiene el poder para estar aquí, el alma, pues? Por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo dice que, porque mi abuelo todas las noches siempre se levanta a las 3 de la mañana, pero ahora a la iglesia va. Pero porque dicen de que, o sea, es como para acercarse más a Dios va, es algo así va. Entonces, este, dice mi abuelo que a veces cuando él no quiere levantarse, que se siente bien, pero eso es que no quiere, dice que de repente se despierta y se despierta así a la nada va, pero como que aquello lo hace, como que se se levante y que vaya a orar. Se le quita la pereza. Se le quita la pereza. Es feo, yo aunque sea un querido y se me aparenta, yo, no, venga, me da mierda. Ustedes te agüetabas. Yo me agüeto, no, venga. Tal vez así puedes decir, pero ya que... No, no, y mira, yo vivía con mi tía, yo vivía con mi tía, y hace poco me contaron de que, que ha sido lo mismo que decir, papá, de que se le parece así. No, venga, mi mamá para ir. Yo amo mucho, yo amo mucho a mi abuela, yo la reencontramos, pero si a mí se me parece, yo me cago, lo siento. Yo me cago, yo la verdad es que esa es con el mundo. Pero mira, Alejandra, yo no entiendo cómo puede ser miedosa si vos decís que ha vivido a la sombra de un mal espíritu todo este tiempo. Dígame usted, usted puede ser muy fuerte y todo eso, y se le va apareciendo a la par de usted así como atrás suyo, ¿no se va a asustar? Pero me refiero que, me refiero que si, que si vos has vivido a la sombra de un mal espíritu, que vos sabés. El problema de ella, si bien perdida y un montón de cosas, uno le vale más. El problema de la persona aquí, como le voy contando, es de que no aceptan, pues, que ya no están aquí. Entonces es como que. Sí, pero es que esa es otra cosa, eso puede ser hasta algún trauma de un sentimiento. Ajá, por eso le digo. De aquí, si le parece una mala mujer. La de la terraza. O la que se mece allá, como dijo la Chiclín, que la vio aquel día, porque también la Chiclín la vio de aquí abajo, que se estaba meciendo. Dios, pero ahí ya no hay hamaca, ¿cómo abajo está meciendo? Bueno, es cierto, ya no hay hamaca. ¿De la hamaca es? De la hamaca. Ah, con razón, ya no está. Bye. Hasta se le ha ponido los espantos. Misión fallida porque no vimos una presencia, pero a veces los auditores en medio de la oscuridad alcanzan a ver caras. Sombras, imágenes, o muñecos, digo, o niños que pasan corriendo, y nosotros nos desgastamos a percibir por la cámara. Por estar pendiente, pues nosotros siempre a veces pasa como que algo. ¿Y cómo estamos? Ajá, nos sentimos miedo. Pero siempre, a veces, sí, sí llegan a verse cosas. ¿Quién va a ir a dejar doc? Yo. Yo creo que no va a tener una balancada. ¿Tengo barra? Don Pai dijo que iba a ir también. ¿Va a ir Don Pai Pipo? ¿Quién tiene miedo aquí? ¿Por qué no hay que dar con nosotros ya? ¿No hay que dar con nosotros ya? Es que tiene que trabajar mañana, supongo, pero tiene que ir a dormir a la casa. ¿Qué día es mañana? ¿Jueves? ¿Qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? Bueno, entonces, tal vez la próxima noche de espanto nos encontramos con algo tenebroso. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!